¡Mare! ¡A la voz de Dios! ¡Mare! ¡Mai, chay, de esas madrenes! ¡Mare, no Dios y alpate! ¡Mare, no Dios y alpate! ¡Ellos, marias, de ende! ¡Mare, novia, ni suerte! ¡La sola maña, la sola maña! ¡Mare, no Dios y alpate! ¡Mare, no Dios y alpate! ¡Mare, no Dios y alpate! ¡Mare, no D çocuğão! ¡Mare, no Deus e alpate! ¡Mare, no e salve todo! ¡Mare, no Dios y alpate! ¡Gracias! Gracias. Gracias.